Bueno, el resveratrol, el resveratrol, mire, aquí tiene grandes cantidades de resveratrol que puede tener muchos efectos en nuestro organismo, como la expansión de los vasos sanguíneos, reducción de la coagulación de la sangre, disminuye el dolor, disminuye la hinchazón, combate enfermedades, muchas enfermedades, mejora la visión, reduce los niveles de azúcar, ¿Sí? Lo pueden consumir en vino tinto, vino tinto, lo pueden consumir en uvas negras, esto tiene grandes cantidades de resveratrol, ayude con este vino tinto tomándose una copa diaria del vino tinto que se ha hecho con estas uvas negras, reduce los niveles de azúcar en la sangre, mejora la circulación, no olvide los vasos sanguíneos, no olvide la coagulación de la sangre, esto le ayuda bastante. Mejora la visión también este resveratrol, consulte qué es resveratrol y me darán cuenta que es grandes cantidades de resveratrol.